Querido Tonji, pensamos en ti cada día. Desearíamos darte un techo sobre tu cabeza y camisetas de los equipos que ganaron el Super Tazón. Tus amigos, Stan y Francine Smith. ¿Por qué escribiste esto? Creí que viviría hasta los 10 años. Oh, Tonji, nos alegra que estés aquí, pero... ¿Cuánto planeas quedarte? Dijiste que un corto tiempo, ¿cierto? Sí, sí, me quedaré para siempre. ¿Es probable que nos sorprenda si seas el príncipe de esa mundo? No.